Yo no comprendo ¿Por qué me dejas si te quiero todavía? Quiero olvidarte y arrancarte para siempre de mi vida Te odio tanto, pues acabaste aquel amor que yo te daba Y no comprendo, si no me amabas, ¿por qué me ilusionabas? ¿Qué mal se siente el saber que eras tú? La mujer que tanto adoraba y fuiste tú Quien se encargó de destrozarme el corazón Al entregarte en los brazos de otro amor Quiero limpiar el sinsabor que me dejó Con falsedad, tu mentira y tu traición Sé que muy pronto un mal recuerdo tú serás Y este despecho con otro lo pagarás Yo no comprendo ¿Por qué diablos te ha marchado de mi lado? Creí contigo Poder curar tantas heridas del pasado Te odio tanto, pues acabaste aquel amor que yo te daba Y no comprendo Si no me amabas, ¿por qué me ilusionabas? ¿Qué mal se siente el saber que eras tú? La mujer que tanto adoraba y fuiste tú Quien se encargó de destrozarme el corazón Al entregarte en los brazos de otro amor Quiero limpiar el sinsabor que me dejó Con falsedad, tu mentira y tu traición Sé que muy pronto un mal recuerdo Tú serás Y este despecho con otro lo pagarás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!